Darse con esa gente es signo de la más abyecta corrupción y no tener límites en cuanto al tratamiento con los derechos humanos. ¿No le daría a usted la sensación de un pragmatismo real? Bueno, sí, pero este pragmatismo que lo lleva al país a olvidarse de valores, de prácticas y obviamente de proyectarse como le dé la gana para lograr sus fines particulares. Con lo cual la República, caemos nuevamente en lo mismo. Y en ese escenario, el indulto a Fujimori, ¿qué significa para el país? La división, un nuevo motivo de división política, un nuevo motivo de repulsa al gobierno, un nuevo motivo de rechazar completamente al Estado.